Regresamos. Seis de la tarde con treinta y nueve minutos. La Secretaría de Economía, a través del Programa Nacional de Financiamiento del Microempresario, presenta este, pues, micrositio de transparencia para incentivar a la población a tomar decisiones de financiamiento informadas de dónde o cómo se maneja este financiamiento y cuáles serían las condiciones para obtenerlo. Tenemos en la línea Cintia Villarreal, Coordinadora General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Ezra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, este sitio de microfinanciamiento o de, digamos, de generar lo que llaman ustedes transparencia en el financiamiento de estas empresas, ¿por qué se lanza ahora? ¿Cuál sería el objetivo? Este micrositio de transparencia en las microfinanzas es un, va a ser, todavía apenas lanzamos, premiamos al ganador del reto porque se hizo a través de un reto público, este, el ganador fue Alfredo Mauricio Álvarez Rosas, y la, la importancia de este, de este micrositio de transparencia es que por fin va, va a haber un lugar donde estén publicados a nivel local los productos y servicios y los costos de estos de cada, de cada intermediaria financiera que al menos esté afiliada a nosotros. Esperamos que todas las intermediarias financieras con especialización en las microfinanzas se sumen para poder hacer un mercado más transparente, que haya acceso a la información, que fomente la competencia, que fomente la competitividad de las intermediarias y que fomente también la competitividad de los productos y los servicios que se ofrecen. En ese sentido, lo que esperamos es que las tasas de interés puedan hasta bajar. ¿Esto, de alguna manera, hace que aquellos que requieran de ese tipo de financiamiento puedan acceder más fácil a este, puedan, de alguna manera, saber las condiciones de manera mucho más rápida y de mejor forma que lo que tienen hasta ahora? Sí, lo que fomentamos es la toma de decisiones informada. O sea, el microempresario ahora no, no, es muy difícil que pueda tomar una decisión de cuál crédito le conviene más, porque la información que se le da no siempre es igual, no es comparable, o tiene que estar llamando o yendo personalmente a cada una de las sucursales de las intermediarias. Entonces, así de esta forma, desde un punto de internet, de un teléfono, el microempresario o el microempresario va a poder acceder y comparar y tomar una mejor decisión. ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo es que acceden a este sitio? Este sitio va a estar colgado en nuestro portal, todavía hace falta hacer algunos cambios y llenarlo con la información que nos den el microempresario, las intermediarias, perdón, pero va a estar en nuestro sitio, es www.pronafim.gov.mx. Bueno, pues ahí estaremos informando del desarrollo de este programa. Cintia Villarreal, coordinadora general del programa nacional de financiamiento al microempresario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Erra, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de explicarles lo importante que va a ser este micrositio tan pronto entra en marcha. Gracias, buenas tardes. Seis cuarenta y...